¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Acabo de regresar de Estados Unidos y les preparé un haul muy especial con todas las compras que hice por allá. Y esta vez no me tocó tan buena suerte porque no había muy buenas rebajas, pero aún así compré un par de cosas. Y no solo compré ropa, entonces este va a ser un haul con más cositas, no solo ropa. ¡Vamos a empezar! La primera tienda de la que voy a hablar es Uniqlo. Y Uniqlo me gusta mucho, es esta tienda japonesa que tiene algunas sucursales en Estados Unidos. Pero donde vive mi mamá en Sacramento no hay, entonces tienes que pedir online. Así que pedí un par de cosas, ellos sí tenían rebaja. Pedí un par de playeras y una chamarra que se me olvidó traer, pero les voy a poner una fotito para que vean cómo es. Pedí varias playeras de unas colecciones especiales y Uniqlo hace como colaboraciones y licencias con distintos personajes o distintas marcas. Y se las voy a enseñar una por una. Una de mis colaboraciones favoritas que hacen es con Disney y en particular con Mickey Mouse. Y esta es la primera playera que pedí, se me hizo muy bonita con el motivo de Shanghai y los panecillos al vapor y Mickey. Y fuera de eso es una playera muy sencilla, blanca, pero creo que está padre. Esta me costó 5 dólares, se me hace un muy muy buen precio para una playera, considerando en cuánto está el dólar y cómo va todo esto, sigue siendo un muy buen precio. La segunda es de otra colaboración que hicieron como con varias marcas al azar y son como marcas de consumo. Y esta es una de Icy, de El Osito. Creo que todos hemos tomado el Icy alguna vez en nuestras vidas y a mí me gusta mucho. Y esta se me hizo padre, siento que tiene onda por el cuellito como retro de acá arriba y me gusta la mascotita y me gustan los colores. Y pues también costó 5 dólares, muy buen precio. La siguiente también es de la colaboración que hacen con Mickey Mouse y esta es como con un sello en medio y dice Mickey y es negra, pero todo está como en otro tono de negro para pues como que se te relieve. ¿Existe otro tono de negro? No sé, si estoy mal, corríganme en un comentario. Y esta está padre porque cuando le da la luz puedes notar las cositas, cuando no le da la luz se ve como una playera negra. No sé, es de Mickey. Todas las cosas de Mickey me gustan muchísimo y soy muy muy fan de Mickey, especialmente Mickey Retro. El moderno se me hace medio feo, pero este está padre. Y esta última playera es de una colección especial de Uniqlo que era como temática de mezclilla, entonces se hicieron playeras que como que están inspiradas en mezclilla. No es tal cual de mezclilla, pero si tú la ves parece que sí. Y esto también, como todas las demás, me costó 5 dólares. Me parece que esta fue un poquito más cara, como 6.50, pero igual sigue siendo como bastante accesible. Y pues sí, me gusta el color, me gusta la ilusión como que es de mezclilla, pero no, pero sí, pero no. Está bueno. Y la última cosa que compré en Uniqlo, les voy a enseñar fotitos aquí porque fue algo que usé ya en Estados Unidos. Casi todas las cosas las tuve que usar allá, porque pues ya saben, maleta y hay que usar más cosas y llevar menos. Y ajá. Pero es una chamarra, es verde, es muy, muy, muy legerita, como tipo impermeable, pero no. Y me gustó mucho, se me hace que es sencilla, padre. Y esta la usé para ir a Yosemite, que si quieren ver más de eso, va a haber un link en la cajita de descripción con mi video diario que subí hace una semana. Para que lo chequen y me vean casi muriendo en las montañas, porque pues sí pasó. Pero esta chamarra me costó 14 dólares y sí me hizo también un súper buen precio porque pues es una chamarra y es en un verde que es muy, muy, muy usable, con café, con blanco, con negro. Y la voy a estar usando un chorro también. Y bueno, allá por donde vive mi mamá también hay un outlet de estos premium outlets que son bastante buenos. Y fui con una idea muy, muy específica de comprar cosas como para el gimnasio. Entonces compré unos pants y compré una playera justo del gimnasio en Adidas. Estaban en un precio especial porque tenían descuentos sobre descuento y me salieron muy baratas. Esta es la playera que compré y es de estas como con tecnología para que si suda se absorba rápido y este es como fresquecillo. Costaba 28 dólares, por ser el outlet costaba 9 y luego le hicieron el 30 de descuento. Entonces me salió como en 6.50, que está súper, súper bien. Y pues sí, es sencilla, bonita, pero me gusta pedir al gimnasio y la tele está padre porque se tira. Porque pues regresé un poquito gordo de Estados Unidos, amigos, porque me comí todo Estados Unidos. Pero está bien, está bien porque estoy yendo al gimnasio y estoy bajando de peso otra vez. Y también me compré estos pants joggers, como se les diga, que eran justo lo que quería. Quería así como negros con las rayitas aquí a los lados, muy, muy, muy sencillos. Y estos costaban 24 dólares, pero de nuevo me hicieron un descuento y me salieron en 17.70, más o menos. Súper, súper bien. Y lo último que compré en Adidas fueron estos tenis, que son de Adidas Neo. Y son los Cloud Foam Sneakers, que tienen como una plantilla súper, súper, súper gruesa. Y como de esas que recuerdan, como con memoria, que recuerdan la forma de tu pie y entonces son muy cómodos. Y estos los había visto en otras tiendas y costaban 65, 70 dólares. Pero en el Outlet estaban igual, en precio normal, como 65, pero me hicieron 30% de descuento porque era su promo. Y me salieron, pues, 18, 20 dólares más baratos. Me salieron en 46 dólares. No está barato, barato, pero está mucho más barato que en los otros lados. Y pues sí, son sencillos y bonitos. Y los estuve usando mucho y en Instagram se pueden dar cuenta si me siguieron y vieron las cosas de mi viaje. Fueron unos tenis que creo que voy a seguir usando muchísimo porque son básicos y son buenos. Y por último, en el Outlet también fui a Vans porque estaba buscando, como siempre, pues me gusta Vans. Entonces busco tenis, busco carteras, busco cosas. Y encontré esta cartera, está muy bonita. Me costó 5 dólares, es una maravilla. Y la mía justo se había roto. Entonces, pues sí, compré esta, está buena. Y pues nada, la amo. La amo porque fue barata y porque no es fácil encontrar este tipo de carteras como que se abren así. O sea, y que tienen el velcro aquí para cerrarse. Casi todas que son así o son muy grandes y no caben en la bolsa del pantalón. O no tienen cosita para cerrarse y son muy incómodas. Pero esta estuvo buena y el precio estuvo excelente. Y ahí también me pasó algo que, donde dije, creo que por fin estoy creciendo. Porque vi unos tenis como de botita, medio de piel, con flequitos atrás. Que dije, están súper, súper padres. Y costaban 20 dólares, pero no los necesitaba. Entonces los dejé. O sea, eso nunca me pasa, ¿saben? Siempre es como, no, claro que los necesito. Claro que los voy a usar y me caben en la maleta y todo. Pero no, por primera vez fui como más responsable y dije, no los necesito. Los amo, pero no los necesito. Y ese es un consejo creo que todos deberíamos aplicar. Si realmente no necesitamos algo, no hay que comprarlo. También fui a otra tienda que me gusta mucho que se llama Nordstrom. Que es una departamental. Y ahí hay una justo que se llama Nordstrom Rack. Que es como de cosas con descuento. Y compré un par de cositas que no necesariamente son ropa. Pero les voy a enseñar porque pues también parte de mi crecimiento es comprar cosas que no son ropa. Y pues sí, les voy a enseñar una por una. Lo primero que compré es este vaso de piña que se me hizo súper, súper bonito. Se abre así y tiene un popote de metal. No sé qué tan higiénico es usar estas cosas, pero por lo menos no es un popote malo, ¿saben? O sea, es de estos que puedes usar muchas veces. Y sí, se me hizo muy bonito. También no lo he usado, pero es que es muy bonito como para llenarlo de cosas. Pero no sé, no sé qué voy a hacer con esto. Pero me costó 8 dólares y es muy bonito. Lo dije y lo repito. Entonces sí, 8 dólares se me hizo como un muy buen precio y me gusta. Y en Nordstrom a veces compro ropa interior y nunca hablo de ropa interior en videos. Pero estos calcetines merecen una mención especial. Son de Timberland y 3 de estos cuestan 10 dólares. Y son como de los invisibles. Que pues yo uso mucho porque uso tenis y a veces me doblo los pantalones y así. Y esto siempre está bueno tenerlos. Pero lo padre es que son ultra, ultra resistentes. Normalmente estos son como mediecitas delgadas y se rompen muy fácil o se resbalan. El elástico está bastante bueno y son gruesos. Y eso está padre. Tienen aquí un antiderrapante que está bueno. Y pues 3 por 10 dólares está súper bien. Es la segunda vez consecutiva que los compro. Creo que vale mucho la pena y que a ustedes también les gustaría. Hay de niña y hay de niño. Y tal vez aquí los vendan en Timberland. No estoy seguro. Pero están padres. Lo último que compré, y esto ya no fue en Nordstrom, pero fue en otro mall. En Bath & Body Works me compré una cremita. Porque me di cuenta que no llevaba crema en mi maleta. Y que sí necesitaba. Porque estaba haciendo un calor horrible, horrible. De eso es que si no te pones crema cuando sales de bañar te empieza a picar la piel. Entonces fui y tenían una ultra rebaja. Y esta me costó 3 dólares. Que está súper bien. Porque creo que aquí en México estas cosas cuestan como 400 pesos. Y decidí que no voy a comprar en Bath & Body Works en México. Porque está súper caro. Pero en Estados Unidos sí. Y cuando estén en rebaja sobre todo. Y me gusta porque es una cremita. Yo les dije así como... ¿Qué tienen que huela como a coco padre? Y esto huele como a piña colada. Y no sé si es la fragancia más masculina de la historia. Pero sí me gustaba como oler a esto. Especialmente en verano. Y especialmente con el calor que hacía allá en Sacramento. Y pues sí, estuvo súper bien por 3 dólares. Pues muy bien amigos. Con esto vamos a terminar el haul. Espero que les haya gustado. Son las compras que hice en Estados Unidos. Les digo que hice incluir como no solo ropa. Porque... Porque... Pues hay que ser más honestos. No solo compro ropa. Y esta vez como no había tan buenas rebajas. Me contuve. Y espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden darle manita arriba. Significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal. Para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Los links están en la cajita de descripción. Pero también están por aquí. Para que vean todo lo que hago todos los días. Hasta entonces les mando un gran 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 abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau.